¡One, one, three, three! Así es que son las mujeres, las mujeres, las mujeres Son un regalo de Dios para que quieras siempre ser La belleza celestial que todas presentes dan Para que las disfrutemos y amemos de verdad Las mujeres, las mujeres Como menos en mi canto le dedico de corazón a las mujeres Las mujeres, las mujeres Su belleza celestial a mis ojos se detienen Las mujeres, las mujeres Cariño, 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 cariño En 30 años porque eso se merece Las mujeres, las mujeres Te dicen que te odian hoy y mañana que te adoran y te envuelven Las mujeres, las mujeres Si tienen un manajito más abajito el ombliguito Que si lo pruebas te tienen Las mujeres, las mujeres En el mundo no es igual con esos bonitos seres que son ustedes Las mujeres, las mujeres Y a mi me gustan las chiquitas, las blancitas, las gorditas, las negritas, las pejitas, las bolitas y todas las mujeres Las mujeres, las mujeres Las mujeres, las mujeres Las mujeres, las mujeres Las mujeres, las mujeres Cuando tú las tratas bien, ellas te dan su bien y te colman de placeres Las mujeres, las mujeres Te brindan el corazón, las mujeres Te brindan el corazón, oye y la riqueza que tienen las mujeres Las mujeres, las mujeres Las mujeres, las mujeres Las mujeres, las mujeres Pero no las traen mal porque de hecho saben las mujeres Las mujeres, las mujeres Las mujeres, las mujeres El día que yo me muera, que me entierren hondo, pero con muchas de ustedes Las mujeres, las mujeres Es que yo quiero algo para pecar, porque yo creo en la vida después de la muerte Las mujeres, las mujeres Y las mujeres son, sí, sí, de este mundo los placeres Las mujeres, las mujeres Hay algo que poseen, que quita tu mente, que quita la vista, por eso te vuelven adivinadas Las mujeres, las mujeres Las mujeres, las mujeres Amar, amar, amar será sin pensar, que entrega total y sincera a tu frente Las mujeres, las mujeres Que no, 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 no te trates más, que cariño es lo que quieres Las mujeres, las mujeres ¿Qué será, qué será, qué será, qué será? ¿Qué será lo que te envuelve? Las mujeres, las mujeres De lo más lindo en esta tierra No encuentras en las mujeres Las mujeres, las mujeres Se fue ¡Papaparapapá!